Bienvenidos una vez más a su canal Romney Online. Antes de comenzar con este ejercicio, este límite trigonométrico que me han solicitado, quiero dar las gracias a todos ustedes, mis suscriptores, profesores, estudiantes, representantes, entusiastas, personas que recomiendan el canal, sus comentarios, sus likes, lo comparten, ya que pasamos la barrera de los 100.000 suscriptores y es gracias, gracias a todos ustedes. De verdad que mi compromiso en retomar el canal porque lo tenía un poquito abandonado y seguir compartiendo contenido para seguir apoyando a la comunidad matemática en todo el mundo. De verdad que de corazón muchas gracias por su apoyo con el canal de Romney Online, así que me tendrán muy seguido por acá, espero sus comentarios, gracias por su apoyo. Comenzamos. Bien, para este ejercicio que me solicitaron al canal, es un límite trigonométrico que x tiende a pi tercio, una fracción, lo primero que se hace es que evaluamos el pi tercio en cada ángulo de las funciones cosenos que tenemos acá y esperamos un resultado, si el resultado es numérico, como decir, número real, dos tercios, pi, menos un medio, cero, incluso una división entre cero puede ser infinito, eso es válido y esa es la respuesta, pero si nos da un tipo de indeterminación, como cero sobre cero, que es una de las más comunes para este tipo ejercicio, entonces tendremos que levantar la indeterminación con algún método, ya lo vamos a explicar. Vamos a evaluar el pi tercio, recuerden que para evaluar no hace falta colocar el límite acá, mira que no lo coloco, sino pi tercio en cada ángulo del coseno. Vean que el cuadrado que se encuentra en el coseno, ahora lo coloco fuera en paréntesis, se ve un poco mejor para evaluar, aquí coseno de pi tercio menos uno, aquí igual el cuadrado por fuera, menos tres coseno de pi tercio más uno. Vean que el límite asemeja como ecuaciones de segundo grado, tengo un spoiler que estoy haciendo, son como trinomios, ya lo veremos. El coseno de pi tercio es un medio, si puedes tener calculadora a la mano en radianes o tus tablas o reglas mnemotécnicas para recordar los ángulos de pi tercio, pi cuarto, pi sexto. Yo les voy a dejar un video que tengo al respecto, se los dejo aquí en la sugerencia y también en la descripción del video, para que puedan acceder y aprender a sacar estos ángulos de manera rápida, para seno, coseno, tangente, en un examen que no tengas, o no te dejen, puedes utilizar calculadora. Coseno de pi tercio es un medio, entonces bueno, acá un medio al cuadrado, acá más un medio menos uno, igual acá un medio al cuadrado, menos tres por un medio más uno. El dos por un medio, esto es un cuarto, un medio al cuadrado es un cuarto, este dos por un cuarto queda un medio, que es pendiente acá de estos detallitos, acá otra vez dos por un cuarto, elevando esto al cuadrado es un cuarto, queda un medio. Acá menos tres medios, multiplicamos el tres por el uno, y aquí un medio más un medio es uno, menos uno va a dar cero. Acá un medio más uno es tres medios, menos tres medios es cero. Entonces, lo esperado es un tipo de indeterminación cero sobre cero, que es lo típico en guías de trabajo, exámenes, evaluaciones, o a veces hasta talleres o trabajos que mandan, o investigaciones que mandan los profesores a casa. Este ejercicio lo voy a hacer por el método de un método de factorización directa, no lo voy a hacer por cambio variable, igual deje su comentario en el video, porque quizás puedas conseguirlo por otros métodos. Quiero aportar uno, que me dieron profe, apórtenos un método directo, un método rápido, y para poder tener la respuesta y la verificación por tecnología. Ya lo veremos al final. Como les comentaba, vamos a factorizar, porque estos son trinomios, yo quiero que lo vean como no una función trigonométrica como tal, sino que lo veas como una ecuación de segundo grado, donde la variable es coseno. Entonces, si tú simplificas de esa manera el ejercicio y dices, esto me parece una ecuación de segundo grado, y la voy a manipular como tal, y la voy a factorizar por el método que yo escoja, o que se adapte mejor, creo que el ejercicio baja el grado de dificultad, en vez de ser un límite trigonométrico, lo trataremos como un límite algebraico, por decirlo una vez, es un crossover, ¿no? Es una mezcla entre la trigonometría y el álgebra, porque si te das cuenta, el coseno, ves que si coloco el cuadrado por fuera, esta sería la variable ahora, sería coseno de X. Y aquí tenemos el coseno, como segundo término, termino de medio, por uno. Este uno se lo agrego para que vean el coeficiente adicional y menos uno. Si te das cuenta, es una ecuación de segundo grado donde la variable es coseno, en vez de ser 2X cuadrado más X menos uno, es 2 coseno cuadrado más coseno menos uno. El método de laspa simple, para el que no lo conoce, voy a dejar aquí también videos de mi curso de factorización, que está disponible totalmente gratuito, y también en la descripción, para la persona que no conoce este método de factorización, igual lo pueden hacer por otro método de su preferencia, como por ejemplo el método de Ruffini, por decir un ejemplo. ¿En qué consiste el método de laspa simple? Recordamos, se toma el primer término y el último, y se descomponen en producto de dos términos, para lograr luego de un proceso que vamos a explicar de tanteo, el término intermedio. Si logramos el término intermedio completo, logramos factorizar esta ecuación o este trinomio basado en coseno. Entonces tendremos 2 coseno cuadrado, si lo descompongo en producto, puedo decir 2 coseno y coseno. Es decir, 2 coseno cuadrado, yo lo descompongo en producto de dos términos más pequeños. 2 coseno por coseno es 2 coseno cuadrado. El menos uno, que es el último, yo lo puedo descomponer en uno y menos uno, o menos uno y uno. Es decir, producto, es decir, menos uno por uno da menos uno. O también lo puedo colocar al revés, uno por menos uno. La idea es, dos términos que he multiplicado en el último, dos términos que he multiplicado en el primero. Ahora, ¿por qué digo que hay tanteo? Vean que coloque aquí menos uno y uno, en este orden, ¿no? Porque aquí se hace una multiplicación ahora cruzada. Es decir, el primer término de acá, dos coseno por uno, se coloca en la siguiente columna, dos coseno. Luego este coseno por menos uno quedará menos coseno. Y aquí viene una adición o una resta. Aquí sería dos coseno menos coseno. Si el término que nos da acá, de esta resta, puede ser suma también en algunos casos, da el del medio, que no lo hemos utilizado, entonces el método está correcto, funciona, y podemos factorizar. Si no me da, entonces yo empiezo a variar las opciones, en vez de poner menos uno y uno, pondría el uno positivo arriba y el menos uno debajo. Lo que pasa es que, claro, para ahorrar tiempo en el video, coloqué justamente los que yo sé que iban a dar la respuesta correcta, porque dos coseno menos coseno da un coseno, que es el del medio. Al lograr esto, podemos factorizar. ¿Cómo? Bueno, estas flechas las quitamos por un momento. Sería la primera alineación, que vemos dos coseno menos uno, tal cual con sus signos. Ya tenemos en paréntesis nuestro primer binomio, ¿verdad? Para la factorización. Y el otro sería coseno más uno. Vean que se toma con los mismos signos, coseno más uno. Esta es la factorización de este trinomio original. Si tú haces distributiva, darás con este trinomio. Puedes hacerlo para comprobar en casa sin ningún problema. Para seguir, vamos a aplicar, entonces vemos que funciona el método, ¿por qué no? Recuerden que ustedes pueden utilizar otro método de factorización, no hay problema. Y aquí tendremos otra vez dos coseno cuadrado menos tres coseno más uno. Vean que aquí coloco en rojo el intermedio para que resalte. Pero el método de la paz simple toma descomponer el primero y descomponer el último. Vemos que dos coseno cuadrado es muy similar al anterior, dos coseno por coseno. Y el uno, ajá. Este es interesante, porque tú dices, bueno, uno, puedo poner uno por uno. Pero si coloco aquí términos positivos, y hago el proceso, no me va a dar un menos tres al final. Spoiler. Sería entonces, para lograr el uno, con producto de dos números enteros, sería menos uno por menos uno, nos daría más uno. Entonces, en vez de uno y uno positivo. Si te das cuenta, dos coseno por menos uno, va a dar menos dos coseno. Y coseno por menos uno, va a dar menos coseno. Menos dos, menos uno, signos iguales, se suman, se coloca el mismo signo, tendremos menos tres coseno. Logramos el término intermedio. La factorización ha funcionado. Y recuerden que tiene que haber términos comunes en la factorización, porque si tú llegaste a este nivel de límites trigonométricos, porque ya viste límites algebraicos, con ecuaciones de segundo grado, que son los más populares, los más básicos, y factorizar es algo, el pan nuestro cada día en este mundo. Entonces, tomamos el primer binomio alineado, mira, horizontal, dos coseno menos uno, y coseno menos uno, sería la siguiente pareja. Señores, hemos logrado factorizar dos trinomios que no parecían, ¿verdad?, factorizables o trinomios algebraicos. Lo estamos manipulando de tal manera que lo factoricemos directamente sin ningún tipo de cambio variable, que cambio variable también puede ser una opción. En cambio, que lo quieras hacer, lo podemos dejar para otro video, no hay problema. Ahora, volviendo al límite, colocamos entonces el término, el trinomio, dos coseno cuadrado más coseno menos uno, ahora, está factorizado en dos coseno menos uno por coseno más uno, y se coloca en el numerador. Y el denominador igual, ¿no? Dos coseno cuadrado menos tres coseno más uno, aquí está, se coloca en el denominador. Si te das cuenta, hay dos términos que están repetidos, y si hay cero sobre cero, uno de estos términos de la pareja hace cero, y acá abajo también. Resulta, que si yo el pi tercio lo coloco en el coseno acá, sería un medio, por dos da uno menos uno da cero, igual acá. O sea que, de alguna forma, logramos descubrir del, estaba escondido el término, factorizando, que esto es algo muy común en este mundo, los términos que hacen cero. Y en el mundo de límites, en una división, la idea es llegar a este punto y levantar o eliminar la indeterminación. Esto es algo muy común para una persona que ya tiene rato estudiando el tema de límites, que dice, si es cierto, cuando yo descubro cuáles son los términos por factorización o algún método algebraico, los elimino para que me quede un límite más simple, más limpio o más pequeño para poder evaluar. Ahora sí vamos a evaluar nuevamente. Esa es la idea, ¿no? Levantar la indeterminación para luego evaluar y obtener la respuesta sin este cero sobre cero. Entonces, ya para evaluar, recuerden que no coloco el límite, coseno de pi tercio más uno, coseno de pi tercio menos uno. Recordamos que es un medio, ¿ok? No dejen de ver el video que les deje de recomendación para conseguir estos valores notables. Sería un medio más uno, un medio menos uno. Se ve muy bien, vean que ya no está el operador límite. Tendremos tres medios dividido entre menos un medio. Bueno, lo puedes, calculadora o manualmente, si haces doble C o extremos y medio, tres por dos menos seis entre dos da menos tres o cancelas el dos y queda la respuesta menos tres. Señores, lo hemos logrado. Ya tenemos el resultado de este ejercicio muy interesante que quiero aportar este método si no lo conocías para que refuerces con los otros métodos que tú tengas. Espero que te ayude a expandir este conocimiento, este crossover entre trigonometría y álgebra es bastante interesante. Este multiverso que hay que se conectan estos mundos entre trigonometría y álgebra que es muy interesante, me gustó mucho y espero que ayude a muchos estudiantes y profesores también, ¿por qué no? Alrededor del mundo. Antes de terminar, mi estilo, lo que me gusta agregar en mi canal es la tecnología, sea calculadora, sea programas para verificar. No iremos al programa, me voy a traer simplemente ya el resultado, un programa que utilizo mucho que se llama MAPLE para el que no lo conoce. En el programa MAPLE podemos colocar el límite, entonces ya está listo, ya lo coloqué, ya les trae la respuesta. Verificado, los invito a utilizar programas, a utilizar calculadoras, Texagintrum, MHP, que tengan a la mano o cualquier tecnología que el profesor le sugiera en clase para verificar los resultados en límite. Hay mucha, hay una amplia gama para hacerlo igual por métodos gráficos, también lo pueden hacer. Aquí tenemos la respuesta gracias a este programa, da menos tres, nos da tranquilidad, igual también lo verifique con gráficas, en este video no las voy a incluir, pero pendiente de otros videos que también les voy a dejar acá de sugerencia antes de despedirme, donde hay verificaciones con métodos gráficos también para que aprendan a hacerlo. Muchas gracias, excelente ejercicio, gracias a todos por pertenecer a este canal, bienvenidos a Ahora Romney Online sobre los 100.000 suscriptores a la fecha, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.